Música Patricia, ¿cuántas chicas hay acá, entrenando? Ahora tenemos un total de más o menos de 100 chicas. De 100 chicas. De nenas de 4 a mamis. Música ¿De dónde vienen? De la 1-11-14, del barrio Rivadavia, barrio Rivadavia 2, de Juan 23. Es un club familiar, es un club familiar. Alentando ilusiones, ¿y cómo surgió ese nombre? Alentando ilusiones surgió en el 2012 por un problema, o sea, personal. Y que no podíamos pagarle el club a mi hija. Entonces yo decía que ella tenía que seguir haciendo el deporte. ¿Ella hacía hockey? Ella hacía hockey. Vamos, Sabri, Zaira, vamos. Empezamos con 3 nenas. ¿Y cómo entrenaban esas 3 nenas? Con 3 palos y 3 bochas. Cuando vos te acordás de ese momento que eran tan pocas nenas, ahora al tener esto, casi 100. Es algo que me emociona. Ver cómo fue creciendo a lo largo de este tiempo, la verdad que es hermoso. Querido, un placer. ¿Todo bien? Escuchame. Camila y tu mujer me habló mucho de... Vos entrenabas todo. ¿Te gusta o medio que te obligaron por tu hija y por tu mujer? No, en principio fue medio como para acompañarla a ella. Pero después me enamoré del hockey y así lo sé. Ahí arrancamos. ¿De dónde surge esa pasión de tu hija o capaz que tuya con el hockey? No, fue un momento donde yo veía que mis hijas estaban creciendo y estamos viviendo en un barrio complicado, donde sabemos que si un chico no hace un deporte o hace música o hace algo, se pierde en una esquina, en las drogas o son mamás de temprana edad. ¿Y vos cómo le explicabas eso? Lo expliqué porque yo fui una persona que consumí droga 10 años. O sea, lo expliqué en mi vida. ¿El hockey es más que una gocha y un palo acá? Sí, sí, sí. Acá creo que se cumplen todos los valores del hockey. ¿Cuáles son? Respeto, solidaridad, compañerismo, trabajo en equipo, esfuerzo, sacrificio. Sí, ¿y tu vieja para vos qué es? Es una ídola. ¿Y por qué decís? Mi mamá es mi modelo a seguir. ¿Cómo hacés para meterle en la cabeza e inculcarle que esto es un deporte y con esfuerzo se puede llegar? Me tatué en mi brazo, lo único imposible es aquello que no se intenta. ¿De dónde lo es el sector? Lo tengo acá en mi brazo. A ver. Y la persona que no intenta, con un palo al hockey. Entonces yo le dije que no hay imposible, lo único imposible es la mente de uno mismo. Cuando uno se tira abajo. Cuando uno se tira abajo. Ya las vimos entrenar, ahora las nenas van a cumplir una ilusión, un sueño, ir a ver el documental de Luciana Aymar. Este equipo es el que llevamos. Tuvimos la suerte de conocerla en persona, en una clínica que hubo en la iglesia madre del pueblo. Y las nenas quedaron así como re entusiasmadas y cuando nos enteramos que salía la película, a todas se les ocurrió la idea de ir al cine. ¿Y el hockey qué le da que no le da al barrio, por ejemplo? El hockey le da la posibilidad de, primero de distraerse, de pensar en otra cosa, de poder correr y gritar y sentirse libres. Yo siento que los chicos en el hockey encontraron una salida para expresarse. La verdad es que el barrio no es un lugar muy lindo como para salir a jugar, no puede ser a la placita jugar. Entonces el poder estar en el club dos horas, dos horas y media y poder gritar y correr, no gritar de mala manera, sino liberar es como que a los chicos les hace re bien. Nos escribió un mail Patricia y cuando vi y le contesté enseguida, dije, a ver, ya me gustó el nombre, Alentando Ilusiones. O sea, ese nombre me parece que la película se debería haber llamado así, me lo vi el año pasado. El hockey argentino cambió gracias a Alucha. Te juro que lo que vi fue en el momento que me sentí que era Aymar, en el momento de chiquita con el palo y la hocha. Que el octavo del tiempo, de donde sea, jugaba. ¿Sentías que eras vos la que estaba en la pantalla? Sí. Luciana hizo realidad el sueño de toda la gente que amamos este deporte.